Un gran espectáculo, nos brindaron los pilotos en las pistas sobre ruedas. Corrieron pilotos desde los 4 años en adelante, se vieron diferentes categorías como Zorifátil, DMX con 3 ganchos bajos. Es que los dejo con esta exhibición de talento, adrenalina y sobre todo, mucha emoción al ver estas carreras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!